Nuestra escuela es una escuela técnica que por el momento está otorgando el título de técnico en informática profesional y personal. Los chicos hacen seis años. A partir del tercer año tienen materias que son totalmente específicas en la formación de la educación técnica en el área de la informática y con grandes posibilidades después de insertarse en el nivel superior, en la universidad o en los niveles terciarios. Es una decisión ya desde parte del gobierno provincial fortalecer la educación técnico profesional y en el área de informática fundamentalmente para el desarrollo de nuestros jóvenes. Necesitamos más técnicos, necesitamos que haya más profesionales de nivel medio que se puedan insertar laboralmente. Para ello la provincia hizo una gran inversión durante estos últimos años. Estamos contentos porque probablemente haya novedades del edificio propio de nuestra escuela y eso nos pone muy felices y aparte nos da más energía para seguir creciendo como institución. Tienen que tener en cuenta los padres que nosotros no cobramos ningún tipo de inscripción obligatoria, sino que es una colaboración a voluntad. No tienen que comprar los tableros de dibujo porque la escuela les provee. O sea que eso ya es una gran ayuda para los padres desde el punto de vista económico. Estamos haciendo gestiones para que desde el INET nos sigan proveyendo de los uniformes para los talleres. Es decir, somos una escuela técnica, pero a diferencia de las escuelas técnicas tradicionales, nosotros somos una escuela inclusiva. Es decir, que hacemos los profesores y los directivos todo lo posible porque los chicos alcancen el título de técnico en informática.